no tiene fin, aleluya, porque tu reino es eterno, porque tu reino empieza tan pronto nosotros asentamos, Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, el reino de los cielos se hace presente en nuestra vida, el reino de los cielos se hace, toma control de tu vida y de todas tus situaciones, aleluya, si estás en el perro, el tesal, aleluya, oye, yo tengo que hablar sobre eso, aleluya, se me ocurre, estamos sentidos de cuando yo me convertí, yo me convertí, y me convertí en un hogar católico, pero recorriendo de los que, o sea, estaban Rosario y todas esas cosas, más internavaban a todos los muertos del barrio, ¿no? Y recuerdo que cuando yo me convertí, ellos me entendían, porque ellos creían que lo yo era solamente para los criminales y los adictos, como yo no era criminal, ellos no sabían que yo era criminal, pero así hacían mi fechoría, pero como yo no era adicto, ellos pensaban que yo no necesitaba convertirme, y pasaron los años y un día mi mamá me dice, oye, ¿qué pasó con los días que a ti te dan? Y yo, bien, bien, ¿sabes qué? Te desaparecieron el día que los convertí a Señor, sin pedirle al Señor que me sanara, Dios me sanó, pero Dios me sanó para que le servidiera de estar inmune a mi familia, de que cuando Dios te convierte, también te salga. Amén. Amén. Él es nuestra única razón de nuestra adoración. Amén. 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 Eres tu Jesús, que tuviste un motivo para vivir, eres tu Señor. Su única verdad es la alegría, eres tu y mi salvador. Su lindo amor, eres tu Señor, que por tu ser que a la pared. Eres tu Jesús, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú. Eres tu Jesús, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú. Eres tu Jesús, poderoso, que descante y manejo, eres tu Jesús. Eres tu Jesús, que tuviste un motivo para vivir, eres tu Señor. Su única verdad es la alegría, eres tu y mi salvador. Eres tu amor, eres tu Señor, que por tu ser que a la pared. Eres todo, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, que descante y manejo, eres fuerte, muy vestible, si no hay nadie como tú.